La Policía Civil y la Policía se manifiestan en contra de la amnistía. Nos apedrean institucionalmente, sigo, echando leña al fuego, contándole a los espectadores y también a nuestros colaboradores, que desde luego España nos está quedando con los brazos cruzados. Es que, con un tema que ha dicho que me parece muy grave, que ha dicho Luis, que lo que le parece más grave es que haya amnistía sin contraprestación. No, a mí lo que me parece grave es que no haya justicia en España. Es decir, la amnistía significa que los delitos que han cometido estos señores, cuando los jueces han dicho que ha sido un delito, cuando la policía ha sido apedreada y les han tirado cócteles Molotov, y recuerdo que el cóctel Molotov se inventó en Finlandia para parar carros de combate soviéticos, no es cualquier cosa un cóctel Molotov. Cuando recibieron esos cócteles Molotov y los jueces sentenciaron, estas personas son culpables, y algunas de ellas han ido a la cárcel, lo que está diciendo la amnistía es que eso no era cierto, no era un delito. Eso es lo que está diciendo la amnistía. ¿Qué significa eso? Que no deja de haber justicia. No es un tema de contraprestación. Es que Luis Vox, yo, Juan de Dios Dávila, luchamos porque haya justicia. No porque es que el Partido Popular ha hecho eso también y el PSOE también, entonces lo dejamos en tabla. No, no, no. Nosotros luchamos por lo que es justo, por lo que es la libertad, por lo que es la igualdad de los españoles. Y cuando empezamos a sumar, allí donde estás, o los socialistas, y decir, no, es contraprestación, prefiero ser injusto si tengo una buena... No, 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 no. Fernando quiere meter cuchara. No se puede conseguir. No, simplemente deciros una cosa, desde el punto de vista jurídico, desde el punto más, digamos, estricto, es decir, se revoca una sentencia que viene firme por una ley que está hecha por el Poder Ejecutivo. Es decir, escucha, deja, absolutamente, escucha, no decir, porque da tu cuenta que hay gente que está sentenciada, ¿no?, que ha cumplido la condena o está cumpliendo la condena. ¿Y qué me dices de los policías que alguno ha sido procesado por este mismo? Es decir, que se encuentra en una situación de decir, pero bueno, o sea, es que absolutamente hay un... Yo entiendo lo que quieres decir de ley hecha por la Ejecutiva, porque es verdad que los gobiernos mandan y los parlamentos hacen así, y lo que le dice el jefe del partido lo hacen y el parlamento no existe. Yo entiendo lo que quieres decir. Pero formalmente... Ellos no aplican, no interpretan la norma. La democracia es nuestra. Es que no interpretan la norma. Es que tú imagínate que tú has sido uno de los que has depuesto en la sentencia, digo, de la gente que ha sido condenada. Pero el derecho penal favorable al reo, igual que con la coña de... Pero que me estás contando que la ley de amnistía está para cuando en su momento se hizo evitar males mayores o de entrar en un periodo que nos ha servido durante casi 30, no más de 30 años, de una estabilidad, pseudoestabilidad democrática. Es súper discutible. Tienes toda la razón. Fijaros en lo que dice un policía del 1 de octubre. Dice, no podemos entrar en la ley de amnistía. Dice, no podemos estar en el mismo saco que los terroristas. Y es que hay que recordar que con esta ley se está equiparando a los agentes que actuaron con un mandato judicial. Es decir, que los mandaron a Cataluña y además en el Piolín esta idea estupenda de la vicepresidenta en lugar de mandarlos en un buque de la Armada como Dios manda. Pero aquí la Soraya Sá de Santa María, que a gustito tiene que estar. Pues recordamos que se fueron allí por mandato judicial y cumplieron órdenes. Bueno, pues de alguna manera se les están equiparando con otros encausados por terrorismo. Señores. Estoy equivocada, corríjanme. Que la policía por hacer cumplir y velar por la seguridad y la libertad de todos los españoles, y ahí en especial en Cataluña, ahora van a resultar que hay que condenarlos a ellos. ¿Culpables? Van a ser culpables y sin embargo los que tiraron los cócteles Molotov, los que hicieron, los que robaron, que insisto, robaron. Una palabra más fina es malversar fondos. Robaron, robaron dinero público para dar un golpe a esta. En lugar de dedicarlo a la educación, en lugar de dedicarlo a los hospitales, lo robaron. Eso va a ser bueno, va a ser el ejemplo a seguir. Al ladrón, al asesino, a Otegi. Eso es lo que predica el Partido Socialista Obrero Español. Y sumar el que vote esos partidos que sepa lo que está votando.